Llevo tantas penas en el alma Que al mirarte a ti nunca pensé Que pudiera al fin otra vez poder El nuevo amor, mi fe Aunque lo pague con el precio de mi vida Aunque comprenda lo que tengo que sufrir Puedo jurar que tú serás mi consentida Y que a nadie quiero tanto como a ti Más que contigo mi calvario sea casado Nada me importa lo que digan los demás Mi corazón se ha de quedar entre tus brazos Cuando al fin esté cansado ya de tanto amar Música Mi corazón se ha de quedar entre tus brazos Cuando al fin esté cansado ya de tanto amor Música 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 Música